Música No debemos de pensar que ahora es diferente Miren el que es como esta que era lente No suena ser en el verano cuando cae la piel Deja que pase un momento y volveremos a querernos No pasa la lógica del mundo nos ha dirigido Que el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nos dos pensamos hay que separarse Más necesitamos las maletas Más necesitamos las maletas Música 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 No se piensa en el verano cuando cae la nieve Nada que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan es cierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Pero necesitamos respaldar antes de aprender el viaje Tú no podrías contarme cuando parte todo mi amigo Tú hay en aquel destino en aquel paisaje donde vivo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para todo mi amor Tú me das amor, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para todo mi amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para todo mi amor Tú me das la fuerza que se necesita para todo mi amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para todo mi amor ¡Gracias!